Les he hecho venir porque la empresa no está atravesando su mejor momento. Hay demasiados trabajadores. ¿Demasiados trabajadores? Así es. Por eso hemos tenido que tomar una difícil decisión. Tenemos que despedir al 50% de la plantilla. Pero si solo quedamos dos, pues eso. Enerith, usted ya puede recoger sus cosas. Zulutuza, lo siento. A partir de ahora va a tener que hacer el trabajo de su compañera cobrando lo mismo, claro está. Compréndalo. En época de crisis a todos nos toca apretarnos el cinturón. Y seguro que no hay otro sitio del que ahorrar. No sé, algún otro departamento. Mire, llevamos meses reuniéndonos los seis para encontrar alguna alternativa, pero... Nada. Ya me dirá usted de dónde podemos recortar. ¿De dónde? Zulutuza. Ya tenemos la solución. Nos vamos a fusionar con la competencia. Nos traemos a lo que queda de su plantilla. ¿De verdad? Sí. Vienen el nuevo director de empuje, el director de motivación, director de iniciativa... ¿Con tanta mente pensante? Seguro que vemos la luz al final del túnel. Seguro que vemos la luz al final del túnel.